Esto es Tropical Hits. Y nunca me van a mirar como te miran los míos. Y es que te quiero, porque no hay otra como tú en el mundo entero. El sur es diablo, pero me ha llevado al cielo, porque no vas a probar y a tu veneno, a tu veneno. Y es que te quiero, porque no hay otra como tú en el mundo entero. Ese cuerpito necesita de mi fuego, no solo baila pa' creer que es verdadero. No, no, en verdad yo sé que todo lo que sube se aconciende pa' mí. Cuando vio que estoy en verde me hace sonreír, pero sé que lo haces para verme sufrir. Baby, no hay otro hombre que te enamore, que te traiga flores. Y que te necesito de todos los amores, te llévele pa' mí. Ponte a los panties de Versace que te voy a hacer volver. Y es que te quiero, porque no hay otra como tú en el mundo entero. El sur es diablo, pero me ha llevado al cielo, porque me mereces probar y a tu veneno, a tu veneno. Y es que te quiero, porque no hay otra como tú en el mundo entero. Ese cuerpito necesita de mi fuego, no solo baila pa' creer que es sincero. Son falsos recuerdos de ti lo que tengo, esto no es normal. Estoy ya cansado de imaginar, tus labios piden que te desabroche, lentito en mi coche. Me arriesgo a pensar, que me quedes un poco más de lo normal. Soy un idiota, eso no va a pasar. Tus ojos nunca me van a mirar, como te miran los míos. Y es que te quiero, porque no hay otra como tú en el mundo entero. Esmeñando, pero me ha llevado al cielo, porque me mereces probar y a tu veneno, a tu veneno. Y es que te quiero, porque no hay otra como tú en el mundo entero. Ese cuerpito necesita de mis sueños, un solo baile pa' creer que es sincero. Lo que te quiero, lo que hubiera sido, si antes te hubiera conocido. Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa. La novia tuya me pone celosa, y aunque sea hermosa. Ey, no te voy a tratar como yo, no te voy a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo, hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido, si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, ¿qué hubiera sido? Ay, si antes te hubiera conocido. Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, y yo te veo y no sé cómo actuar. Bebé, pa' conquistarte que me pasen el manual. Espero lo que sea, yo no me voy a quitar. Tengo fe que es osadito, un día me van a mirar. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido, pa' presentarte como mi marido. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido, pa' presentarte como mi marido. No has entendido que no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo. No está tan rica así como yo, ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo, hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. Yo me atrevo a comérmelo yo, hoy estás jangueando con tu apellido. La cama se siente vacía, sin tus besos, vida mía. Sigue tus notas en la nevera, que me dices buenos días. Yo dije que te iba a querer para siempre, cuidar para siempre, lo haré para siempre. Y te hice un coro pa' poder decirlo de frente. Baby, perdóname. Sorry si me equivoqué. No debí dejarte bailando sola. Besenme y perdóname. Perdóname, sorry, por hacer captura de todos tus stories. Soy fan de esas recetas, un poquito de salita como completa. Me suelo en memoria tu reproche, también te la hacíamos todas las noches. De lo que hiciste en mi explicación y pa' recuperarte te escribo canciones. Baby, quiero que sepas que yo te respeto y que nadie más entra en esta habitación. Aquí hace calor, quítate los panties y la Jordán Ford. No solo quiero hacerte el amor, a ti te entrego mi corazón, pero no lo tires para el balcón. Tú y yo de la mano, besos de verano, noche en Marbella, qué rico que la pasamos. Tú y yo de la mano, besos de verano, noche en Marbella, qué rico fue. Baby, perdóname. Sorry si me equivoqué. No debí dejarte bailando sola. Besenme y perdóname. La vida sin tus besos se me puso lenta. Lo tengo todo, pero este amor no está en venta. Brillábamos como Miami en los noventa. Yo ya te oscuro por la tormenta. Y yo soy el que llora y el que lo lamenta. Y ahora es lo que sea pa' que te contenta. Baby, yo te extraño a ti más de la cuenta. Y no lo sabes, no te das cuenta. Baby, perdóname. Sorry si me equivoqué. No debí dejarte bailando. No debí dejarte bailando sola. Besenme y perdóname. Baby, perdóname. Sorry si me equivoqué. No debí dejarte bailando sola. Besenme y perdóname. Comerte. 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 Con la boca del nojarete. Si el futuro no une, que sea como antes. No miro pa' atrás, solo miro pa'lante. Con tu espalda recostada en el volante. Por más que sopla el viento, yo sigo podando todas las rosas. Sé que por ellas no sientes mariposas. Sabes que esta noche los dos haremos mil cosas. Y yo quiero volver. Y yo quiero volver. Con tu espalda recostada en el volante. Con tu espalda recostada en el volante. Y yo quiero volver. Por hacerte mil cosas y recordar lo rico que eres. Tú quieres conmigo, te encontrarme. Yo chineca, te encuentre. Quiero verte, te he partido en muerte. Porque yo quiero volver. Por hacerte mil cosas y recordar lo rico que eres. Yo me quiero conformar con eso de sentimientos presos. Si te vas, yo no te quiero de regreso. De todo lo que hace en tu labio yo los beso contigo en el patrón que te fui rezo Nadie lo hacía como lo hacíamos, terminábamos y repetíamos El mantel ya está en la mesa pa' que nos comamos como lo hacíamos Un vicio del que no salíamos, una movie que ni la veíamos Que nadie sepa que nos conocíamos, callado, no lo decíamos Por más que se habla el viento yo sigo regando todas las rosas Sé que por ella no sienten mariposas Sabes que ya no lloro, no haremos mil cosas Y hoy quiero volver a hacerte mil cosas y recordar lo rico que eres fue Y hoy quiero volver a hacerte mil cosas y recordar lo rico que eres fue Y hoy quiero volver a hacerte mil cosas y recordar lo rico que eres fue Y hoy quiero volver a hacerte mil cosas y recordar lo rico que eres fue Y hoy quiero volver a hacerte mil cosas y recordar lo rico que eres fue Tírame una foto que se vea en la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, me shackea, si dicen que soy bandido no le crea Tengo traje al cien, como la ventana de mi Mercedes Benz Levanto la gana, me han gritado, ven, vamos pa' la cama, ven, vamos, ven Adquiero una foto, vamos a hacerlo realidad Papi, ya pasaste mi portal de cualidad Te saqué la ropa y te vio la palidad Soy la original que te cumple la intimidad Me gusta que me crea Cuando estamos prendiendo el gron dentro de la habitación Haciendo cosas feas Una serpiente que era un puesto en posición Baby, cuando abajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata, no, no Y yo castigarte por tomarme la conducta Si salimos, nunca tenemos para ir más, más Tírame una foto que se vea Que a nadie mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, me shackea, si dicen que soy bandido no le crea Aunque yo te haga bien Como la ventana de mi Mercedes Benz No aguanto la gana, me gustan los bien Vamos por la cama, aunque no nos veen Y si las armas se activa, cae con las ambigas Traen porra en cantidad El party simpantiva, esa es mi incentiva Yo la voy a castigar, portiéndola a la mitad Porque es una sátira Conmigo, bandida, quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en cuatro y otra en 4K Y la guardo yo, tengo body-fan Vamos pa' mi cama, te pindemos el plan Esto es el remix Tiramos la foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, me shackea Si dicen que hacemos un guío no le crea Tiramos la foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, me shackea Si dicen que soy bandido no le crea Tiramos la foto, pa' subirme hay que se enteren Toto, que en esa nave yo se lo pillo, toto Y si tu novia quieres, dame un homo, toba, dame un homo Porque yo chiquito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viejo y aquí soy yo la de qué Llegamos a mi casa, la puse en una madre Y la sabe quién soy, ya que es que la de qué Bandido Ahora más, yo tengo más calipíni Pero si tú quieres, te lo dejo easy Hasta ahorita, maldita, niki Nada más, ahora ya son las primas Tiramos una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, me shackea Si dicen que soy bandido no le creas atrapa Tiramos unas nudes, yo no hago una foto o un video pa' que estuve De todas las gatas las masatinas que estuve Prende ese cañón, vamos a hacerlo en una nube Para la nave se sube Vamos pa' la cama, prende en un feeling Te gusta la fama y gasta los milis Te afloa esta gama, mami, estás killing Moviendo ese culo contra la padea Me gusta que le deje Arriba la mecha y al revés Toma solo donde no se ve Toma y acepte patate de mi Mercedes-Benz Tiramos una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, me shackea Si dicen que soy bandido no le creas atrapa Tengo otra vez al cien Pumbo la ventana de mi Mercedes-Benz Me aguanto la gana, mamita, tope Vamos pa' la cama, pero no nos ven ¿De qué me sirve una cuenta con millones Si tú no estás a mi lado? ¿De qué me sirve tanto un sábado de fiesta Si perreamos separa? Alímpiñame la mente Calcarte las redes Piscarme a la pipo Salir de la TV Cambiar de ciudad, otra vibra Trajenta y entierre con la persona Cuando sale el sol Y yo sigo aquí Llorando en el rambo Pensando en ti Este corazón Se me pone a mí Cuando suena el rambo Que era para ti Ya salió el sol Y yo sigo aquí Llorando en el rambo Pensando en ti Este corazón Se me pone a mí Cuando suena el rambo Queda pa' ti Tres, 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 tres Me imagino tu cara besándote a boca Y sé que también me piensas dando otro de tu ropa No podemos ni dar lo que el deseo nos provoca Quiero impregnar un perfume en mi ropa Sin ninguna boca me sabe a tu boca Y toda mi ropa me huele a tu ropa Yo intenté quemar tu recuerdo entre copas Pero igual no paso mal cuando salgo el sol Y yo sigo aquí llorando en el mundo Pensando en ti este corazón que se me pone a mí Cuando suena el rumbo era para ti Ya salgo el sol y yo sigo aquí llorando en el mundo Pensando en ti este corazón que se me pone a mí Dime que tengo que hacer todo el amor Siempre que el sol se cae en la disco aterriza Ella y su como sale y se hace con la pista Un cruce de miradas, un niño y una sonrisa Se acerca poco a poco y a la piel se meriza Ae, 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 ae Oh, 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 dime si tú te atreves y nos perdemos en la noche Oh, dime, dime, oh, 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 dale que el tiempo bebe y no lo desaproveche Ay, 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 cuando pasan las dulces, ay, 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 ay Pero el culo se dulce, un licorcito blue, una playa en Malibu Dime que quieres tú hacer toda la noche Ay, 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 ay Un licorcito blue, una playa en Malibu Dime que quieres tú hacer toda la noche Ay, 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 ay Dime que eres tú, me acerco en la noche Me pone maluca, cuando cae el viene ya me empieza a llamar Baby yo sé que se acelera, cuando yo lo muevo él se mueve detrás Me pone maluca, cuando cae el viene ya me empieza a llamar Baby yo sé que se acelera, cuando yo lo muevo él se mueve detrás Tú me tienes conectando, te vas acercando Se te está dando, me estás calentando Si yo no me lo contigo, tú te guías, este culo te lo clavo con maquilla Si me pego me imagina la capilla, en la disco me dice botaniña Botaniña, 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 botaniña Botaniña Aquí vamos a borrarme loco locamente, en serio, me ha hecho que estoy indecente Sólo de cualquiera, como serpiente, bien, muy caliente Estoy bien fruta, pero a mí no me disfruta, solo quiero escuchar con este culo, te disfruta Jálame por el pelo, quiero ver si te pones Te pone maluca, cuando cae el viene ya me empieza a llamar Baby yo sé que se acelera, cuando yo lo muevo él se mueve detrás Tú me tienes conectando, te vas acercando, baby, estás dando, me estás calentando Si yo no me lo contigo, tú te guías, este culo te lo clavo con maquilla Si me pego me imagina la capilla, en la disco me dice botaniña Botaniña, 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 botaniña Sé que todo esto no te lo necesito jamás, mira lo que después tocarás Siente que me ve todas las otras tan demás, mano en rodillas con lo atrás Siente que me hable y yo ya sé lo que dirás, esta noche me desnudarás Me pone maluca, cuando cae el viene ya me empieza a llamar Baby yo sé que se acelera, cuando yo lo muevo él se mueve detrás Tú te tienes conectando, te vas acercando, se te está dando, me estás calentando Si yo no me lo contigo, tú te guías, este culo te lo clavo con maquilla Si me pego me imagina la capilla, en la disco me dice botaniña Botaniña, 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 botaniña Botaniña, botaniña, bata tal, botaniña, bata tal, botaniña, bata tal, botaniña Yo sé que estás con otra pero esa no era pa' ti Y que quieres buscarme pero tú no eres así Yo lo sé, bebé, yo lo sé Pero tengo que decir que tú no puedes ser rey si no tienes la reina Estas noches por ley yo sé que te peinas Cuando nos comemos tú y yo, tú y yo Nadie te lo hace y cómo lo hace la rey, cómo lo hace la rey Na, 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 na Pero no hay competencia yo le di su hacke mate Tú tienes un alfil pero sin feel Y a tu jeva hay que darle kill pill Pero yo aquí natural chill Culo bube y se le ve sin feel Ay, amor, cuando te toco no hay que explicar Que tú no puedes ser rey si no tienes la reina Esta noche por ley yo sé que te peinas Cuando nos comemos tú y yo, tú y yo Nadie te lo hace y cómo lo hace la rey, cómo lo hace la rey En casa ya contigo, si no juegas mi lega Tú y yo no somos amigos, mejor que te lo diga Devuélvete conmigo, pa' que la noche siga Pero otra vez te digo, que tú no puedes ser rey Si no tienes la reina, esta noche por ley Yo sé que te peina, cuando no comemos tú y yo Cómo lo hace la reina Cómo lo hace la reina Cómo lo hace la reina Díselo, ey, ey Con la gente, go, go, go Llorando se fue, esa niña que me hizo llorar Llorando se fue, esa niña que me hizo llorar Tú sabes Llorando, echaron recordando este amor Que un día no supo cuidado Sigue llorando mami Me viene buscando con ese vestido Es una maquial una kilo Me está despechada y le hicieron llorar Pero yo tengo su medicina No fuimos lo oscuro y estaba prendido Conmovido de gasolina Y yo estaba suave, bien suave Como con vaselina Porque pibón me pide que encienda un blanco Chumbadito en la arena Sol y playa Colocón Yo sigo recordando Tú eres mi morena Morena Por ti pierdo el sentido Tú eres mi condena A ti te bajo la luna Te voy lo que quieras Todo cierto pa' tu casa Porque mando rueda Llorando se fue, esa niña que me hizo llorar Llorando se fue, esa niña que me hizo llorar Llorando se fue, esa niña que me hizo llorar Llorando se fue, esa niña que me hizo llorar Llorando estará, recordando ese amor Que esa niña no supo cuidar Tú sabes Mendes Mendes No puedo dejarla pensarla Su niña me tiene loco Mi cola llora por ella Borracho y loco Miro las redes todos los días A ver si no la encuentro anda Un barrio que no se llena Por eso llora mía Ay, 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 ay Te voy por ella Ay, 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 ay Yo que me encontro anda Ay, 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 ay Mamba Oh my god, que pibón Me pide que encienda un blunt Chumbadito en la arena Sol y playa Colocón Te sigo recordando Tú eres mi morena Morena Por ti te doy sentido Tú eres mi condena Pa' ti te vas a poner Te voy lo que quieras Wow Todo lo siento Pa' tu casa Porque me entoró Andamos de party party Plantamos botellas Con los panas míos Con los míos Ya no quiero responderte ¿Qué va? Ando en la disco prendío Corré tu contacto Lo que tuviste Y me puse ready pa' lo mío Quiero conocer a mi niña Sorry mami No quiero lío Llorando se fue Esa niña Que me hizo llorar Ya tengo otra mami En el party party Lo mío Qué rica que está Me asusté Y la pintaba el bebé Y ella dice que Solo quiere fumar Te sigo recordando Tú eres mi morena Por ti quiero sentir Tú eres mi morena Por ti te vas a poner Tú 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 te vas a poner La noche se presta Pa' que tengamos El momento de nuestra vida Bajo los efectos Solo pienso en lo bueno Todo lo malo se olvida Ahora soy feliz Bebiendo Let's go Fumando Let's go Yo vivo feliz Let's go De fiesta Todos los días celebrando Let's go Pásame la botella Se nota que la nota me subió Hoy tú y yo Vamos a bailar Mira lo que quieras Pásame la botella Se nota que la nota me subió Hoy tú y yo Vamos a bailar Mira lo que quieras Hasta luz Dinero Porque el culo sobra Es más loca que religiosa Y la loca le gusta a las locas Savage Ella es una matadora Savage Ella es una asesina Savage Ella es una bailarina de coco Y tiene un toto, 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 toto de coco Ella es linda Buena Mala Bella Y dice Pásame la botella Y dice Pásame la botella Se nota que la nota me subió Hoy tú y yo Vamos a bailar Pásame la botella Tira lo que quieras Pásame la botella Pásame la botella Se nota que la nota me subió Se nota que la nota me subió Hoy tú y yo Vamos a bailar Tira lo que quieran Pijan lo que quieran ahí Pijan lo que quieran ahí Pijan lo que quieran El Riepid lo tenemos aflotao Tan los culos sueltos y los majon apretao Lo mío mío es quien nos ha regalao Venimo de abajo y ahora estamos montao Andamos loca y desconectao Con una loca y arrebato Siempre con los míos nunca me he virao Gracias Papadio por lo que me ha dado La vida es mía, yo la vivo feliz Ya no pierdo mi tiempo con ningún infeliz La vida es mía, yo la vivo feliz Hoy amanezco en Miami, mañana en París Pásame la botella Se nota que la nota me subió Hoy tú y yo vamos a bailar Pida lo que quieras Pásame la botella Se nota que la nota me subió Hoy tú y yo vamos a bailar Pida lo que quieras, madre Pida lo que quieras, madre Pida lo que quieras Un pantalón de campana de Louis Vuitton De Louis Vuitton Ella lo partió, le hizo dos agujeros Y lo para mi dures Y lo para mi dures Y lo para mi dures Yo me pongo bellaquita, y yo me pongo fancy pa' salir A buscarte un pantalón, peguega y tełtrenmí para ti Llevo en el mercado, me pongo loquita Y me pego un bocado en esa boquita Porque lo que quieras, te necesitas Yo la cadena, tengo una casita Llevo unos pendientes que son de color Los compro 300 en Montevideo Llevo unos pendientes que son de color Me voy para la calle con mi primo mar ¡Suscríbete al canal! 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 Es que yo soy, oh, burlando de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Que bota, bota mucho humo, oh, oh Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocado Es que yo soy, burlando de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Que bota, bota, bota mucho humo, mami Es que yo soy, oh, burlando de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Que bota, bota mucho humo, oh, oh Tú eres como yo, tal, así que me cae, yo te sigo La noche está caliente, prepárate, bebé, que nos fuimos Tú y yo, haciendo lujo Dime, bebé, qué vas a hacer, imagínalo Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocado Un traguito de jintones, como el brillo colorado Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocado Un traguito de jintones, como el brillo colorado Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocado Un traguito de jintones, como el brillo colorado Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocado Un traguito de jintones, como el brillo colorado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.